Estamos adelantando las investigaciones con respecto al hurto que se presentó el día de ayer acá en el Colegio San Agustín. Se está revisando el sistema de cámaras de video, se han tomado igualmente entrevistas muchas personas que estaban cerca a las monjas. Esto también vamos a empezar a hacer, a descartar dentro del material probatorio y dentro de la investigación, en coordinación con Fiscalía General de la Nación, ya se destacó un grupo especializado de policía judicial del grupo Contra Atracos para poder adelantar esta investigación. De acuerdo a versiones de los afectados de este evento, a parecer ellas habían sacado un dinero que iba a ser para el pago de la nómina de los profesores que laboran aquí en el Colegio San Agustín. Posiblemente las personas que cometieron el hecho o alguien tuvo que haber dado la información, tenían pleno conocimiento de que ese dinero lo iban a guardar aquí para hacer esos pagos. Hay que tener en cuenta que durante los meses anteriores se habían hecho diferentes transacciones bancarias para precisamente poder pagar la nómina de los docentes. Estamos adelantando las investigaciones para poder establecer, primero, la ruta que pudieron haber tomado los delincuentes, el conocimiento de que ellas tenían un dinero guardado acá dentro de las instalaciones del colegio, la forma como ingresan, posiblemente con conocimiento del sitio donde se encontraban y donde tenían guardado el dicho dinero. En este momento se está investigando, no se tiene exactamente el monto total de la cifra del dinero que se habían ocultado estos delincuentes. Llamamos a la comunidad, a la ciudadanía, para que nos dé información de los posibles autores materiales de este hecho, en donde se vio afectadas las personas que viven aquí en el Colegio San Agustín. Gracias. Gracias.